¡Ja, ja! Hola mi gente de Altamira, ¿qué tal? Aquí queda esta Falán de Neón, vocalista del grupo Los Tiburones y estaré con todos ustedes ahí, sábado, día primero de novembro en una grande fiesta de música electrónica, electro, funky, reggaetón en un mismo show, los esperamos todos en esa grande fiesta Los Tiburones, ¡Au Vivo! ¡Yeah!